Bueno, antes que nada, gracias por su presencia, amigos de los medios de comunicación. Estamos hoy iniciando, sin lugar a dudas, una jornada electoral histórica, no solamente para Baja California, sino para México. Los reportes que tengo hoy en la mañana son de algunas casillas que tardaron en instalarse por la falta de algún funcionario de casilla. Ha habido incidentes menores, realmente, en algunas casillas que estuve en la mañana viendo largas filas de personas votando, cosa que nos da mucho gusto. Es muy importante que la participación hoy sea masiva en ese sentido. Estaremos votando aquí el día de hoy, en este momento. Estaré aquí en Mexicali un par de horas más y al filo de las 12 del día estaré rumbo a la ciudad de Tijuana donde voy a estar monitoreando el resto del día la elección de todo el Estado porque ya tenemos concentrado nuestro búnker de información en Tijuana. Gustavo, ¿cuál es la confianza en las autoridades electorales, en el resultado electoral y confianza en ganar la senaduría? Bueno, siempre ha habido confianza en el árbitro electoral, el INE, una institución que se crió en este país hace ya muchos años para que fuera autónoma. Por eso siempre defendimos la autonomía del INE. Por eso siempre nos opusimos a que alguien intentara someter al INE y mucho menos manosear al INE. Esa defensa fue una defensa que hicimos durante años en este país y hoy más que nunca estará a prueba esta autonomía. Hay confianza, por supuesto, creo que hay la confianza en ese sentido. Estaremos muy atentos a la actuación de la autoridad electoral, pero hay de entrada una confianza.